Para recordar el legado que dejó Víctor Fosado a 14 años de fallecido, el Museo de Arte Carrillo Gil presenta una exposición que da cuenta del quehacer de este artista vanguardista, ecléctico y fecundo. Víctor Fosado es un artista transdisciplinario, transfronterizo y al mismo tiempo un gran promotor cultural. Lo que es realmente interesante de la trayectoria de Víctor Fosado es ver con qué facilidad pasa de una disciplina a otra. Puede pasar del arte popular a la música, de igual manera como puede pasar de las artes escénicas al cine. La exposición tiene un enfoque principal en los años 60 y los años 70, básicamente un periodo muy fecundo, reflejo de la gran modernidad mexicana. Víctor Fosado con Mil Diablos a Caballo no quiere ser una exposición cronológica ni retrospectiva. La muestra que se presenta al sur de la Ciudad de México reúne pintura, escultura, artes escénicas, música, cine, arte popular y sus fascinantes diseños de joyería. Algo sumamente importante de su joyería es que Víctor Fosado no era una persona protagónica. Él no buscaba los trofeos y se fue muy temprano, se fue en pleno auge de hecho a Cancún. Tenía un despliegue espectacular en cine, en representaciones teatrales, en música precolombina con Antonio Cepeda, un trabajo muy cercano con los grandes maestros del arte popular. Iba también en todas partes del mundo a representar a México y a sus tradiciones, no únicamente indigenistas. Montó una gran exposición en el 63 en París de José Guadalupe Posada. Víctor Fosado era el gran conocedor y gran coleccionista también de José Guadalupe Posada. Es una exposición que presenta a Víctor Fosado a los 32 años apenas en París y era un pedido formulado directamente por André Breton. En 1975 Víctor Fosado se fue a vivir a Cancún y desde allá continuó trabajando y colaborando con Alejandro Jodorowsky, Juan José Gurrola, Arnaldo Cohen, Felipe Ehrenberg y Antonio Cepeda. Todos estos trabajos y su obra están resguardadas por la familia, quien realizará más actividades para difundir el legado de Víctor Fosado. Yo creo que se le anhela, sí, de alguna manera, porque es difícil encontrar personas tan libres de espíritu, tan generosas, que como bien decía Julián, no están buscando un protagonismo ni una conclusión de una trayectoria que vaya del punto A al B. Entonces, se anhela ese contacto que desde luego no tienen muchas personas. Noticias 22, Alberto Aranda.